Capadocia, si quieres ir a conocer distintos lugares, tienes que aprender el idioma y si no, si tienes ganas de algo distinto, puedes hacerlo. Así que vamos a preguntarle a Caná cuándo comienzan las clases, cómo serían los días. Sí, saludos a la audiencia y quiero aclarar que clase comienza hoy, en la tarde, a las 18. Comenzamos el curso hoy, pero será una vez por semana, en la Facultad de Filosofía, en la Aula 12. Así que durante un mes tendremos cuatro clases y el curso dura cuatro meses, es decir, total 16 clases. Es para principiantes. Después de esos cuatro meses, se pueden seguir avanzando segundo y tercer módulos para desarrollar el idioma. Tanto el idioma como cultura también estamos enseñando sobre los hábitos, tradiciones, cómo hacer comidas, qué típico comidas, postres, esas cosas. Y en la sociedad, familia, cómo manejan, casamientos, todas esas cosas también durante el curso. Qué lindo. Estamos aprendiendo. Qué lindo, porque uno va preparado. Y más la comida. ¿Se puede hacer comida turca acá? ¿Hay importación o se parecen algunos materiales? No, materiales principalmente, comidas, llevan mucho verdura, como balanceado con carne, o puede ser con pescado. Se pueden encontrar productos, ¿sí? Hay que hacer nada más, elaborar. Son comidas muy elaboradas. Yo, bueno, intenté para hacerle recordar a mi marido las comidas que hacía la madre. Bueno, y salió bastante bien el postre baglavá. Así que, este, sí, con eso lo dejé contento. ¿Etrañas mucho la comida, las costumbres de ella? Este, la comida, sí, son muy diferentes que estamos consumiendo, pero con el tiempo se acostumbra, pero en la casa, sí, siempre tenemos comidas que típicas, que no se puede como renunciar también. Ellos comen, en vez de vaca, tanta vaca, comen más cordero, carne de cordero. Así que, bueno, nosotros también tenemos que comer. Y, bueno, igual que pescado, también comemos mucho, también ha cambiado eso en mi casa. Hemos cambiado unas costumbres. En vez de carne, pescado y carne de cordero, ¿dónde conseguimos carne de cordero? Y, bueno, te vas a dar unos negocios. Aquí hay varios tiendos, que tienes... No, hay que nombrarlos. Pero trae muy pocas veces. Claro, igual que el pavo. Claro, difícil de conseguir. Exactamente, es muy difícil de conseguir, pero sí, se puede una vez, durante el mes, hay un mercado que trae, podemos conseguir de ahí. Muy bien. La verdad que tienen otras costumbres totalmente distintas a las nuestras. Sí, son comidas con muchos pasos, mucha elaboración. Sí. Que a veces uno, viste, se hace un bife con un par de saladas, listo. No, 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 acá tenés sus pasos. Y el desayuno, por ejemplo, a mí me ha pasado en Israel, que me llamó mucho la atención, en los trenes, la gente, en vez de ir comiendo una semita, como hacemos nosotros, que venimos desayunando, los chicos los ven en la calle comiendo una semita, allá comen un pepino. Sí, un pepino, como si fuera un pepino, tomate, aceituna, queso, mermelada, puede ser, manteca, sí. Hay, decimos que se me desayune, es principal comida del día. Claro, claro. Es principal desayuno, por eso sí, desayuno. Y es el desayuno donde se reúne la familia aparte. Tiene un significado para la familia, para el social. Ajá. Se reúne la familia y entonces ahí hablan y después cada uno parte para sus actividades. Pero sí, es salado, cosas saladas. Unidad de la familia. Fruta también, muchas frutas también. Exacto, sí, he visto que es muy nutritiva, o sea, muy bien, o sea, no se ven personas obesas, se ven, viste, personas que están bien alimentadas con este tipo de elección, porque son elecciones, ¿no? Sí. En todos lados, porque nosotros íbamos a Tel Aviv, ese desayuno, íbamos a Jerusalén, ese desayuno, íbamos a Mar del Galilea, ese desayuno. Claro. Qué hermoso, y en Turquía lo mismo. Sí, sí, es la zona de esa zona, todo, como más o menos tienen parecidos, como a costumbre. ¿Dónde naciste? Yo nací en Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país vecino de Turquía, es misma raza, nosotros decimos como una nación, dos países, como somos hermanos, pero como países turcos son varios, puede ser Kazakistán también país turco, Uzbekistán también país turco, no solo Turquía. Por eso que hay en Azerbaiyán, todos es como el mismo idioma. Saben turco, es el chico. Turco, sí, es el mismo idioma que compartimos. Yo nací en Azerbaiyán. Acá en Argentina, a cualquiera le dicen turco, le ven así los rasgos y dicen, vos sos turco. Es turco. Sí, sí. Nada que ver con tu rasgo. Viste, esperamos, uno va alto, viste, un turco. O con más morocho, viste. O con más morocho. Exactamente. Sí, acá hay una confusión entre inmigrantes de Siria y Libanes con turco. Vinieron con pasaporte turco, pero no son turcos. Árabes son turcos y son diferentes. Tenemos mayor migración libanesa, acá, en San Juan. Turco en Mendoza, y creo que hay una sucursal de la embajada, ¿no es cierto? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Únicamente en Buenos Aires. ¿Y cómo se conocieron? Uy, la idea es... ¿Qué habla ella? Bueno. Si se puede decir, ¿no? No, no hay problema. Una curiosidad, uno dice, wow, ¿cómo se pueden juntar dos culturas? Se conocían hace mucho, hace poquitos, están casados. Bueno, nos casamos hace cinco años, ¿no? Cinco años. Nos conocimos por internet. Yo no tenía Facebook, entonces me abrí una cuenta de Facebook. Y había terminado una relación, así que estaba un poco triste. Y bueno, y apareció el job, sé inglés. Ajá. Y entonces digo, bueno, voy a practicar, voy a usar esto para usar como herramienta para usar el inglés. Apareció con caballo blanco. Y apareció. Apareció ahí la fotito, todo, y empezamos a charlar en inglés. Y bueno, y después empezamos a pasar al Messenger, ¿te acuerdas de aquella época? Sí, 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 sí. Y después WhatsApp, y se desarrollaba la tecnología. Los iba ayudando a unirse más. Claro. Sí, ya era todo el día mandarse mensajes, todo el día. Hasta que un día dije yo, no, no puede ser, tengo que conocerlo. Así que digo, bueno, me voy y me fui. Y saqué un pasaje que nunca había ido al exterior, había viajado en avión a Buenos Aires solo una vez. Y después, bueno, de repente... Y de repente veo que tengo un pasaje hacia el otro lado del mundo. Claro. Hacia Estambul. Buscamos un lugar que no tenga tanta exigencia con visa. Ah, claro. Porque ahí en el país de él sí te piden, viste, bastantes cosas. Entonces, Estambul directamente con el pasaporte ya podía entrar y quedarme unos días. Así que bueno. Muy caro Estambul. Yo pasé por el aeropuerto y me sacaron los ojos, le digo. No, siempre los aeropuertos, viste. Además, nosotros también estábamos antes de crisis, cuando era más... No, igual es muy... Cuando rendía el dólar. Sí, rendía. Ahora no es imposible. Ahora en mi parte del mundo. 42 pesos estuvo ayer el dólar. Sí, un error. Terrible. Difícil. Pero bueno, en todos los aeropuertos, si bien nos daban internet, por ejemplo, ese el único fue que no nos vendían. No, no. Y me vi en turco. Tenías que pagar. Bueno, en Jerusalén también te cobraban 3 mil pesos el chip para tener internet. Sí, sí, está terrible. No, no. Y también el taxi. Lo que sí, está el taxi para llegar a Ataturk, para el aeropuerto, carísimo. Para ir, digamos, a la zona que rodea el Bósforo. Nos pasamos, tía, a Europa, así por eso. Cruzamos el puente hasta la zona sur. En puente hay que pagar también impuestos para pasar como viaje. Así que el taxista nos lo sacó la cabeza. Ya saben, ya cobre para pasar por el puente de aquí. Sí. No les des idea, por favor. Qué tranquilito. Mejor que no cobre la baja del puente. Claro. Que siga siendo este. Gratuito. Las elecciones. Qué lindo poder disfrutar de otra cultura y acá en tu tierra, no tener que viajar tanto tiempo para aquel lugar y hacer o prepararte con el idioma. Porque a veces uno va y no puede disfrutar de todas las cosas porque no conoce ese idioma. Entonces, lo lindo de ustedes es que se puede aprender. Y valoran mucho al turista que por lo menos dice, me la va, hola, aunque sea. ¿Cómo se dice? Hola, buen día, ¿cómo están? Merhaba, Junaidin. Junaidin. Bien. Y valoran mucho eso y bueno, te tratan de otra manera. Claro. Porque a veces es una frase, vos has hecho el esfuerzo, viste, para aprender. Y después armamos un contingente y lo vamos todo para allá. Claro. Cuando baja el dólar. Y la gente que le gustan las novelas se enamora del turco. Es que quieren irse para allá. Nosotros tenemos una historia con una vecina que bueno, que es una de las primeras alumnas que tuvo Canan. Ella se conectó con la producción de uno, de un actor, a ver, ¿cómo es su nombre? O sea, ¿cómo es su nombre? Bueno, uno de esos, sí. Y canoso, así. Y bueno. Acá estuvieron varios actores. Sí. ¿Viste en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. El tema es que se comunica con la producción y ella ya había armado todo un contingente con bolivianas, chicas de Perú, bueno, todas. Todas latinoamericanas. Se fueron y ya en comunicación con la producción. Y la producción hizo esto. Hizo un montaje en un lugar haciendo todo un show de que estaban grabando ahí, pero en realidad no estaban. Estaban en otro lado para recibir a este contingente sin molestias. Claro, claro. Bueno, y se encontraron con el actor, se sacaron fotos, la abrazaron, bueno, es un sueño, imagínate. Claro, imagínate todas las señoras que nos están escuchando, las chicas que nos están escuchando y que están planificando viajar. Qué lindo que tengan todas estas cosas, ¿no? O sea, uno va para conocer dónde se ha filmado. Eso es lo bueno de las películas de las producciones, que te muestran el país, ¿no? Sí. Y que no te hagan ahí conocer. Me decía... Es un marketing, es un ministerio que es una obligación, tienen que mostrar varios minutos sobre el país o cultura que tienen que estar obligados a mostrar. Es como, oye, tanto como marketing para llamar la atención para turistas. Bien, así tenemos que hacer acá, copiar, ¿no es cierto? Sí. Por ley, decís. Es un ley, sí, es una, como decir, como avanzar en la actividad de turismo. Promocionar el turismo. Claro, está bueno, está bueno porque uno conoce los lugares, pues va así. Se llama ahora con Netflix, ha crecido impresionante el turismo de esa categoría, ¿no? Sí. Por las películas Casa de la Moneda en España, todo el mundo va a verlo. Bueno, esta película de Breaking Bad, con el norte de México, bueno, y así, un montón de cosas. Así que bueno, yo me quedaría hablando toda la mañana con usted porque la verdad que es muy lindo. La próxima nos invita para que nos enseñen a cocinar. A mí me encanta cocinar. Sí, sí. Yo te enseño para grabar, si querés. Bueno, dale. Tenés que amasar. Bueno, bueno, si no es trigo, ¿es trigo? Pues eso es helíaca. Bueno, buscamos una harina. Buscamos una harina. Se puede encontrar, sí. Sí. Mira, en mi casa siempre decía tacos mexicanos, que me encantan, empanadas árabes, que me encantan. Sí, son riquísimas. Y a la gente que hay que instarla, que vaya cambiando su forma de comer. Sí. Es no siempre milanesa asado, milanesa empanada asado. Asado, milanesa aburridísima. Y sobre todo el pescado, porque es riquísimo. Es riquísimo. Al horno, como sea. Y sano. Bueno, así que bueno, comenzamos esta tarde el curso. Esta tarde. Es durante cuatro meses, el principiante, y después si quieren avanzar un poquito más, ¿hay que pagar algún arancel? ¿Cuánto estamos hablando? Sí, sí. Este es el precio para inscripciones, 200 pesos, y el cuoto mensual es 650 pesos. Muy bien. Los que sabemos que comienza hoy el curso, si no tienen tiempo, durante el mes también pueden cancelar el pago. Ah, muy bien. No hay problema, si quieren ir ahora y no están inscriptos, no hay ningún problema, después bebe, se arregla eso. Exacto. Pero bueno, son todos los viernes de 18 a 20 horas. ¿Viernes? Los esperamos en la Facultad de Filosofía, aula número 12. Muy bien. Entonces, lo vamos a estar esperando con muchas ganas de, bueno, de charlar y de hablar y de aprender. Bueno, muchas gracias por venir, Mónica y Cana. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos siempre, vamos al corte con alguna cosita linda, algo, qué sé yo, de que digan ustedes. ¿Quieren terminar con alguna frase turca? Y cerramos, vamos al corte. Algo que te gustaría decirle a la gente, pero en turco. ¿Qué dijo? Vamos. Este buen día, les invito a todos al curso de idioma turco. Muy bien, muchas gracias Cana, gracias. 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 Gracias.